Por lo tanto vamos hasta Santa Cruz porque Angélica Sosa, alcaldesa de la capital oriental, habla al país. Tenemos más personal, Nicole también que se va a encargar del recojo de basura, también los camiones están a disposición para que el municipio pueda pasar barrio por barrio y estas son las brigadas que van a también ir casa por casa haciendo la destrucción de criaderos de mosquitos. Importante es también que la población pueda permitirles el acceso a las brigadas pues ellos se encargan de identificar criaderos específicos que tal vez la población no pueda verlos o identificarlos, les van a dar recomendaciones, entonces es muy importante que obviamente utilizando las medidas de bioseguridad dejen ingresar las brigadas a sus domicilios. Nicole. Lo último en información, en Santa Cruz de la Sierra arranca el plan Todos contra el Dengue y así de esta manera es que las autoridades han anunciado que van a llegar a diferentes zonas. Edmundo, ¿qué zonas por favor coméntenos a qué distritos van a llegar precisamente estas brigadas para poder realizar este plan Todos contra el Dengue? Bueno, hace instantes lo decía la alcaldesa Nicole, estamos en este momento en el distrito municipal número 9 que es en la zona de Los Lotes, el cual es el segundo con más probabilidades de infestación. Ayer iniciaron también en Paulito, que es el distrito municipal 14, donde está en primer lugar, en todo caso, ¿no?, con mayor índice de infestación. Mañana van a estar en la zona del Palmar del Oratorio y también del Nuevo Palmar para poder realizar estos trabajos, así que para que la población lo tome en cuenta y poco a poco se va a seguir este cronograma de mayor índice de infestación por barrio a menor. Entonces, son 15 distritos en la ciudad de Santa Cruz, hay bastante trabajo, lo decíamos, 35 días por lo menos durará esta primera fase del plan y después se va a continuar el resto también del año que queda y el 2021, los primeros tres meses, también se van a realizar más acciones contra el Dengue. Esto para evitar una epidemia como la que tuvimos el año pasado, Nicole. Recuerda hacer la limpieza total también en su casa, la destrucción de criaderos de mosquitos para que luego pasen estos equipos que están autorizados para hacer la fumigación correspondientes. A continuación vamos a escuchar las palabras de la alcaldesa interina Angélica Sosa sobre este plan que ha arrancado todos contra el Dengue. Poder combatir una posible epidemia, la hemos tenido el año pasado, colapsaron los hospitales. Hoy debemos ser más precavidos en estas acciones porque estamos ante una pandemia del coronavirus. Lo importante y lo que preocupa es que muchas veces se confunden los síntomas del Dengue con los síntomas del coronavirus. Tienes la persona que confiar, estamos con las brigadas médicas, las brigadas médicas estarán en los distritos, no va a parar este programa. Del 31 de diciembre continuaremos el primer trimestre del 2021, pero ante cualquier síntoma lo primero que aconsejamos no automedicarse. He sido víctima del Dengue y puedo decir que después de 10 meses sigo aún con los índices de mi hígado, no en los estados de normalidad. Alcaldesa, ¿cuáles son los barrios más infestados aquí en Santa Cruz? En este momento estamos en el Distrito 9, por favor, en los 76 barrios. Hemos empezado ayer en Paulito. Seguimos mañana en un cronograma que estaremos en todos los distritos municipales, terminando nosotros hasta el 10 de noviembre. Y vamos a empezar la segunda ronda. Esta primera ronda con todos estos equipos dura 35 días. Vamos a estar en todos los distritos municipales. En los 15, ayer hemos estado en Paulito, en el 9, mañana estaremos en Palmar del Oratorio. Pasado mañana en el 6, así sucesivamente, Montero Hoyos, Distrito 12, 4, 7. En el 10, 5, en el 8, 2, 1, 11 y 3. Y quiero mostrar que estos son los índices bajo una muestra de cero prevalencia que hemos hecho de cuáles son los distritos que mantienen o contienen mayor cantidad probable. Todo contra el dengue es esta campaña que se lleva ya adelante en Santa Cruz. Y usted esté atento porque diferentes brigadas van a llegar hasta las zonas, hasta los diferentes distritos de Santa Cruz. Vamos a continuar con más contigo, Richard. ¡Gracias!